Hoy quiero bailar contigo toda la noche Hoy quiero bailar contigo hasta que amanezca Hoy quiero vivir mi vida sin pensar en nada Hoy quiero fiesta Hoy quiero fiesta Hoy solo quiero estar tranquilo Sin preocupaciones Solo quiero estar de fiesta Hoy no quiero pensar en nada Y quiero vivir mi vida bailando en la madrugada Fiesta, hoy quiero fiesta Que a la vila malamba para la fiesta Fiesta, hoy quiero fiesta Que acaba de empezar la auqueta Fiesta, hoy quiero fiesta Que yo la llamo y no me contesta Fiesta, hoy quiero fiesta Esa manzana lleva balleta Fiesta, hoy quiero fiesta Y el hotel Fiesta, hoy quiero fiesta Rompe la manzanita Fiesta, hoy quiero fiesta Soy el dinero sincero Soy el dinero sincero